Bienvenidos a GCN en español. Ir a rueda es todo un arte. Y vale, dejando polémicas aparte y de esos que abusan de esa técnica, hola a todos los chuparruedas, podemos decir que nos permite ahorrar muchos vatios si sabemos aplicar bien esta técnica. En GCN hemos querido hacer un pequeño test para ver realmente lo importante que es ir a rueda. Así que aquí va el vídeo con los resultados del test. Para dar respuesta a la pregunta que os planteaba al inicio, decidimos crear una prueba para ver cómo varía la potencia de un ciclista manteniendo la misma velocidad, 40 km por hora, según la posición que mantenga en el grupo. Para realizar esta prueba utilizamos al presentador alemán, a Ricci, fue nuestro conejillo de indias, y pudimos ver unos datos bastante interesantes que ahora mismo os los contamos y os los detallamos. Pero vayamos a ver primero el laboratorio, donde realizamos la prueba. Fue en una recta de un kilómetro, con ligera pendiente del 1%, en la cual hicimos varias repeticiones con Ricci y con los otros presentadores de GCN en distintas posiciones para ver los datos de Ricci, cómo variaban. Acordaros lo que os he comentado, siempre la misma distancia, un kilómetro, misma velocidad, 40 km por hora, y aquí lo que varía o no puede ser la potencia. Así que vamos a ver cada pasada los resultados. En total le hicimos 5 pasadas, 5 pruebas, y la primera de ellas la realizó Ricci solo, y los datos que sacó Ricci fueron en un kilómetro, mantuvo una velocidad de 40,5 km por hora, y unos vatios de 413 vatios. La segunda prueba, Ricci se ubicó al frente del grupo y el resto de presentadores íbamos a su rueda. Como ya sabéis, hay una técnica que ha sido aplicada hasta ahora en profesionales, en las contrarreloj, que es posicionar el coche con todas las bicis cargadas justo detrás del corredor a unos X metros para generar un rebufo que impulse al ciclista. Y en esta prueba, salvando las distancias, pudimos ver cómo el efecto de tener a todo un grupo detrás disminuía la potencia que tenía que generar Ricci para mantener la misma velocidad. Los datos que nos dieron fueron la misma velocidad, 40,5 km por hora, y Ricci realizó unos vatios de 395 vatios de media, es decir, un 96% de la potencia generada al inicio para mantener la misma velocidad. En la tercera prueba, Ricci estuvo a mi rueda, a rueda de un servidor. Lo colocamos en segunda posición y pudimos ver cómo la resistencia al aire disminuía por el simple hecho de ir a rueda y eso permitía a Ricci mantener una velocidad de 40,2 km por hora, pero esta vez generando solo 288 vatios de potencia, un 70% de lo que generó al principio en solitario. Y viendo las ganancias que tenía ir a rueda, ir en segunda posición que aún puedes tener un poquito de resistencia al aire, decidimos posicionar a Ricci en última posición del grupo y aquí lo que vimos es que aún los vatios disminuían mucho más. Para mantener una velocidad de 41,2 km por hora, Ricci solo tuvo que generar 243 vatios, un 59% de lo que generó al principio, prácticamente la mitad y yendo a un poco más de velocidad, ya que aquí apretábamos un poquito y íbamos a 41 km por hora. Todas las pruebas anteriores las realizamos en Zila India. Para no condicionar el resultado, siempre la persona más grande, en este caso Giorgio, y la persona más pequeñita, Manon, no estaban nunca ni enfrente ni delante de Ricci. Siempre buscábamos un ciclista de la misma estatura para que los resultados fueran lo más cercanos a la realidad. Luego tuvimos la magnífica idea de decir, bueno, pues eso es en Zila India, puede haber aire de lado, puede variar el resultado, vayamos a ver el hecho de ir a rueda en un pelotón, haciendo como una burbuja alrededor de Ricci, si esto aumenta o disminuye la potencia que tiene que generar el ciclista para mantener la misma velocidad. Y aquí os tengo que confirmar que el resultado no fue el que esperábamos. Hay varias cosas que hicimos mal, entonces vayamos a ver primero los datos. Mantuvimos una velocidad de 41,1 km por hora. Ricci generó unos 251 vatios de media en un kilómetro, un 61% de la fuerza total, de la potencia total que había generado al principio. y salió un poquito más elevada que cuando Ricci iba en la última posición del grupo. El motivo aquí, luego analizando desde el VAR la repetición de la jugada, fue que al posicionar a Ricci entre Alan y Florian, a Ricci le entraba viento de cara. O sea, hubiésemos necesitado poner a alguien en frente entre Alan y Florian para generar una formación como de flecha y realmente ver sin aire, sin viento, sin resistencia al aire, los datos que nos podía dar Ricci. Aún así, los resultados que sacamos de estos test es que el hecho de ir a rueda y ir bien pegadito al ciclista de adelante, pues claramente ayuda a generar menos fatiga, a ir a la misma velocidad sin generar los mismos vatios y por lo tanto es una técnica que en ciertos momentos de competición o en salidas, si la aplicamos bien, nos puede ayudar mucho. O también, cuando vamos dando relevos, pues es ese el motivo por el cual cuando vamos a rueda no nos cansamos tanto porque al final la resistencia al aire que tenemos es menor. Bueno, y hasta aquí este test, un poco simple, rudimentario, pero donde los resultados nos han demostrado lo que decíamos anteriormente, que ir a rueda tiene beneficios, siempre y cuando te toque el viento en la cara de vez en cuando. No seas un chuparruedas de estar todo el día allí a rueda, rueda, rueda y no dar un relevo. Eso... malo, ¿eh? Nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y os quería preguntar, ¿no? ¿Querríais ver algún otro test aquí en GCN? Pues cuéntanos, danos ideas aquí en la sección de comentarios y pronto lo podréis ver en el canal. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao.